Vamos a comenzar entonces con estos conceptos previos en los cuales, como ya hemos dicho, vamos a empezar por el comportamiento de la materia según su estado. Vamos a ser muy rapiditos en este sentido porque es bastante típico y seguro que muchos de vosotros habéis escuchado este contenido. La materia principalmente se puede establecer en tres estados, estado sólido, estado líquido y estado gaseoso y tienen características diferentes. Las partículas entre sus materias, la atracción que existe entre sus partículas, en el estado sólido esta atracción es muy grande y por lo tanto su estabilidad es mayor. En los estados líquidos es menos, es fuerte dentro de lo que cabe porque las partículas no se van a distanciar como sí que pasen los gases, pero en este caso digamos que la fuerza de atracción entre sus partículas es inferior al estado sólido, las partículas que se encuentran en el estado sólido. Por lo tanto aquí en el estado líquido las partículas se encuentran con una atracción entre sí pero con enlaces menos fuertes. Y luego el estado gaseoso, los enlaces entre sus partículas son muy débiles y por tanto tienden a expandirse. Esto es muy importante, ¿vale? A la hora de desarrollar un poco el comportamiento de los gases productos de la combustión. También veremos que contra más calientes estén esas partículas, más tienden a distanciarse, más tienden a dispersarse, ¿vale? Su densidad disminuye y por lo tanto tienden a alejarse unas partículas de otras con mayor rapidez. Vale, dentro de lo que son la movilidad de sus partículas dentro de la sustancia, en el estado sólido prácticamente no existe movilidad. Esos enlaces tan fuertes hacen que la estructura sea bastante rígida y que no se muevan esas partículas. Eso no pasa en el estado líquido que aunque hemos dicho que sus enlaces son fuertes, las partículas tienden, sus enlaces son fuertes pero no tan fuertes como en estado sólido. Por lo tanto sus partículas tienden a moverse pero no a separarse y a distanciarse. Por eso decimos que bueno, que en este caso luego veremos que el agua por supuesto va a adaptar la forma al recipiente que lo contiene porque sus partículas no se separan pero sí que tienen movilidad. Y luego el estado gaseoso en este caso pues la movilidad entre partículas es muy elevada y por lo tanto la difusión también tienden a separarse como ya hemos dicho. Vale, esto en términos más prácticos, ¿vale? Un estado sólido mantiene una forma propia y definida, un estado líquido tiende a ocupar el volumen del recipiente, se moldea, se coge la forma porque sus partículas son móviles pero sus enlaces son lo suficientemente fuertes para que no se dispersen y se distancien pero sí que mantienen la forma del recipiente y en los estados gaseosos no ocupa, o sea, ocupa todo el espacio disponible dentro de las características propias de los gases, ¿vale? Va a tender a dispersarse pero dependiendo del tipo de gas, si es menos denso o más denso, si está más caliente o menos caliente, esa dispersión será más rápida o menos rápida pero en términos generales se puede decir que va a tratar de ocupar todo el espacio disponible.